Buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo de Macedonia, si os acordáis en el episodio anterior, bueno, perdón, que se me ha olvidado que este no acepta teclado, bueno, pues estábamos preparando la invasión a Austria. He hablado con mi amigo Nicolás, le he contado un poco de la partida y bueno, aparte no he podido leer vuestros comentarios, así que perdonad, aunque lo haré ahora, seguramente, bueno, hoy estamos, mira, a día viernes, ¿vale? O sea, cuando suba será sábado, así que hoy os contestaré los comentarios, o sea, hoy viernes, mañana esperaos a ver por el tema de la Navidad, que por cierto, feliz nochebuena todo esto, hay que recordarlo, que si no vamos. Bueno, estábamos haciendo dos divisiones de infantería, cuando tengamos 10 vamos a modificarla a mantenimiento. No, mantenimiento no, era company signal, vale, que no me equivoqué, que si no me fusiláis. Y nada, pues en el tema de la producción, a ver, esto lo voy a quitar un poco, o sea, voy a dejarlo así. Voy a quitar un poco de mecanizada, solo un poquito ahí. Y aquí, espera, hay un poco más. Lo que voy a hacer sobre todo es, dos más a esta, no, a esta, a esta, perdón. Y voy a poner a entrenar a nuestras tropas, que paso en suave. Así, de alguna manera, mejoramos la cosa. La construcción va bien, vamos a meternos sobre todo en militar. En el campo de la investigación estamos bien, así que nada, vamos a seguir a darle tema. Ah, están muriendo, de hecho. Bueno, voy a seguir dándole, pero no me gusta la atrición. Vale, es que necesitamos pasar del verde. Mira, este ya ha pasado a entrenada. Hasta a la espera de eso. Ah, mira, y esta también se ha metido. Vale, esta la hemos metido con el resto. Ahí está también, ya de paso. Si entrenamos a todas, vamos. Más militar. Voy a meter esto al máximo, yo creo. Espera, ¿cuál hemos hecho? Esta. Era de el aire, si mal no me equivoco la doctrina. Vale. Vamos a hacer uno de estos. Este, el aire support. Pero primero vamos a ponernos eso, a ver si conseguimos mejorar el nivel, ¿no? Porque es que, mira, menos 25 en combate, que esto no me gusta nada. A ver si conseguimos pasar de nivel. Vale. Vale, ese está lleno. Vale. Vale. A todo esto, ¿habría alguno más que estamos haciendo? Creo que ahí estamos con el tema del tanque, ¿vale? Ahora, en teoría, tenemos una mayor producción de unidades. Así que, va, perfecto. Sí, primero vamos a meternos con este, vamos a meternos con todo el tema militar, ¿vale? Así que vamos a darle. A ver si conseguimos ahí. Ah, y bueno, y esto es cierto, tenía que cambiarlo. No, eh... Aquí. Ahí estamos. Esto lo voy a quitar. Voy a dejar la... La brigada... De tanques que tomamos. A ver si lo dejamos entrenando, bueno. Conseguiremos mejores unidades. Y podremos, en teoría, con Austria. El 21 de enero de 2005. Para entonces, ya habré puesto a las tropas en condiciones, les habré hecho de todo, yo creo. No creo que bajen de esta atricción, ¿no? Vale, mientras no mueran tropas, yo soy feliz. Vale, momento 287. Esto me gusta. Vale. Vale, de momento es eso. Estamos con el proceso militar. La militarización de todo. Y vamos a meter sobre todo eso. Vale, ahora... Vamos a ver cuando vamos haciendo todos. Y vamos hasta aquí, ¿no? O sea, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hasta ocho fábricas industriales más, aparte de las que ya tenemos de por sí, ¿no? Esta vamos a cambiarlo a movilización un poco. Y vamos a movilizarnos ya un poquillo. Sí, vamos a movilizarnos ya un poquillo. ¿Qué nos falta? Pues no tengo ni idea de lo que falta. Supongo que serán los tanques. Ah, en fin. Vamos a mirar en construcción. Hemos pasado ahora un 33. O sea, una fábrica más se usa para ello. A ver si ahora vamos haciendo más rápido las fábricas militares. Aquí esta va a pasar al siguiente pronto. Vale, lo de los algoritmos. Ahora veo un poco mejor las tropas. Vale, vamos a ver. Incripción, radar, vale. Voy a hacer este, ya que quiero ponerme de lleno con los aviones. Voy a pasar ahí. Ah, continuamos. Vale, ahora a ver cuándo podemos ponernos a ello. Con la guerra y demás ya eso, ya no están verdes. Que esto es buena noticia. Porque vamos, que estuvieran verdes implicaban eso. Que nos iban a dar un poco por el saquete. Vale, ahora se está acercando ya. Mira, 97. Bueno, lo voy... Al siguiente día anterior, 98 ya. 1,10. Vale, ya va a pasar al siguiente nivel. Vale. Ahí está. Que esto ya es un más 25 de modificación en combate. Ya pasó, ahora vamos con un 36,4. Vale. Quedan 100 días. Vale, entonces ya... Esto ya se dan del rango regular. 1,10. Estos no avanzan más. Voy a avanzarlos hasta la máxima, que creo que es esta. La de regular. Y ya en regular le quito eso y vamos a por ellos. El 1 de noviembre. Pues vamos a seguir dándole. Vale, 4,47 al día. A este habrá que darle caña también. A ver, entre la construcción y todo, vamos. Estamos haciendo de todo. De producción militar, ¿cuántas tenemos? De fábricas. A ver, voy a mirarla. Aquí 24. O sea, en comparación con ellos que tienen 7. En teoría nuestras unidades son mejores. Bueno, tenemos más para hacer unidades en ese sentido. Mira, ya están mejorando ahí. Pero ya parece que no van a mejorar más, así que lo vamos a dejar. Vale, ha vuelto a ganar George Bush. En las siguientes viene Obama. Son Obama Trostom. Es que todavía me acuerdo. Fue súper épica esa canción. ¿Crees que lo pienso? Vale, ahora tendré que mirar eso. Voy a bajar este así. Y voy a poner todo lo que pueda en mecanizada. Vale, en comparación a la anterior que era 1,29. Pues vamos, ahora a ver si al menos avanza un poco. Porque creo que lo que falta es justamente mecanizada. Vale, vale, vale. Ah, o grave nid. O sea, que estamos... Vale. 2,61 podemos hacer hasta eso. Es que necesitamos los tanques. Vale, ya parece que no me hacen más caso, ¿no? En el sentido de subir... Pues nada, lo quitamos. No meches. Bueno, ahora ha bajado a 60 Hombre, pero es que se están preparando Vale, 2,99 días Cuando termine de prepararse ya vamos Ya sea un 80 No entiendo esto Ah, vale, ya la he acabado de entender Voy a ponerle este Así mola más, así en rojito Vale, así que cuando lo tengamos ya directos a por ellos Vamos, que Bueno, esperas, ¿están todavía preparando? Pensé que ya estaban listos Creo que no Espero, voy a romper esto Voy a hacerlo de nuevo No se ha quitado Pero es A ver, no, no Vale Estoy señalando a todos Ahí Vale Este aquí Y el siguiente Vale, estamos a ver si hacemos ya los tanques Que ya quedan nada Una vez hagamos una de tanques Ya acabamos Simplemente quiero tener una de tanques ya preparado Vale Ya la justificación queda menos De hecho ya está casi, ¿no? Sí, en 10 días En 10 días ya la tenemos Vale O sea que lo vais a ver ya en Navidad Hace falta 11 Voy a ponerla así al máximo Los fascistas Cada vez siguen creciendo más En comparación a los otros que no crecen Es eso, ahora mismo un 66 Estamos A ver si se hacen ya estos y demás Modern hardware Pues Ah, vale Ya podemos declarar la guerra De hecho vamos a declarar al menos el inicio de la guerra A ver si en el próximo lo acabamos Vale, pues vamos a darle Perdonad por el corte, chavales Pero me dio una caída del juego Así que nada Vamos a continuar por donde lo hemos dejado Seguimos He dado un ataque suave Suave, sí, ataque suave El ataque suave Es súper efectivo De hecho las tropas se nota que están entrenadas De hecho no sé Voy a intentar hacerles una putada aquí Hostia, no me había fijado Vale, ahí vamos a darle Joder, dos tecnologías por el precio de uno Voy a alargarlo un poco el capítulo Para que vosotros aprovecháis y podáis ver todo esto ¿No? 2004 Podemos hacer este Quiero tenerlo todo el tema de industria al día Así que por eso lo hago Este, vamos a ponernos a este Vamos a seguir Ahora, esto ya huyen Ya casi que le vamos a ir rodeando aquí Missing Equipment ¿Que no estamos haciendo un equipo? No sé ¿Cuál ¿Cuál lo hacemos? Creo que no nos hemos puesto con todos Como no sea antitanque A ver, voy a poner A ver Antitanque Antiaéreo A ver, tanque antiaéreo Ya lo he hecho A ver Estos también lo he puesto No sé Si es que ya tengo todo Yo creo Como no sea Ligera Voy a poner ligera No, ligera nada Ni ligera ni nada ¿Cuál me pone? ¿Que me falta? Attack Aircraft Carrier Capable Attack Aircraft Pues no sé a cual se refiere A ver Voy a mirar En el tema de investigación Que ahí Supongo que lo pondrá ¿No? Attack Aircraft Bueno El GEN3 Y luego habrá que modernizarlo Que es el chiste A ver Venga Producción Attack Aircraft Que es el GEN3 Creo que es este Que sí A ver Vale Dice que necesitan uno Y estos tenemos que ponerles No Estos Desmantelamos Los aviones Vamos a moverlos Aquí A esta base En Aquí Vale Vale Ahí ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.